Manejo de Sentimientos y Emociones Hemos estado hablando chicos de la diferencia entre una emoción y un sentimiento Es lo que hablamos las primeras semanas, no sé si recuerden Así que hoy vamos a hablar de cómo podemos manejar estas dos cositas que se nos presentan a lo largo de un día Porque todos los días, no se olviden de esto, todos los días presentamos emociones y sentimientos Ok chicos, bueno, en esta página 23 y en la página 24 nos presentan algunas actividades y algunos ejemplos De cómo los niños o en este caso la niña de la página 23 reacciona ante una situación Bueno, todos los días nos enfrentamos a diferentes estímulos o a diferentes situaciones Y de nosotros depende la manera en cómo vamos a reaccionar Hoy hablaremos de cinco cosas que podemos hacer para tranquilizarnos cuando estamos presentando una emoción difícil O una emoción que no es muy agradable para nosotros Puede ser el enojo, puede ser la tristeza, la ira, la envidia y bueno, pueden ser muchísimas, ¿sale? Así que vamos a ubicarnos ahorita en la página 23 Porque aquí nos vamos a encontrar el caso chicos de esta niña Que hizo un examen y que pensaba que había obtenido un 10 Pero la sorpresa fue que cuando la maestra le entrega el examen no existe un 10 sino más bien un 5 Y tenemos dos opciones de cómo podemos reaccionar ante esta situación Yo no sé tú cómo reaccionarías, pero muy probablemente más de algún niño reaccionaría muy enojado Como en la página 23, ¿ya la viste? Bueno, ahí la niña, hay un globito porque en su pensamiento ella piensa o sabe que va a obtener un 10 Pero en realidad, te repito, hay un 5 en ese examen La primera escena nos muestra a la niña chicos muy enojada haciendo un berrinche Esta es una primera opción cuando estamos descontrolados Es decir, cuando no podemos tomar de la mejor manera nuestras emociones y nuestros sentimientos El primer recurso es hacer un berrinche Obviamente, las personas adultas ya no hacen berrinches como tal Pero si se enojan, gritan, tiran algunos objetos Y bueno, otros pudieran golpear y bueno, pudieran hacer muchas cosas Pero en este caso, una niña o un niño de una edad más o menos como la tuya Lo más probable que haga cuando no sabe cómo manejar estas emociones y estos sentimientos Es que recurra al berrinche El berrinche es una manifestación de mucho enojo Y asimismo, la incapacidad de poder responder favorablemente ante una situación ¿Qué pasa dentro del berrinche? Bueno, los niños gritan, lloran, patalean, algunos se tiran al piso Y bueno, pues definitivamente es una manera en la que algunos niños expresan lo que están sintiendo Aunque no es la mejor manera Chicos, una vez más, quédense conmigo en la página 23 Y vamos a realizar esta actividad de la niña Vamos a ver cuál sería la mejor manera Ya te conté que el berrinche no es una opción favorable para responder ante una situación similar a la de la página 23 Vamos a colorear en esta mañana la escena correcta ¿Qué es lo que realmente debería de hacer un niño que sí sabe manejar sus sentimientos y sus emociones? A ver, piensa por un momento ¿Qué debería de hacer un niño que sí sabe manejar sus emociones y sus sentimientos? Y chicos, en la página 24 vamos a ver una emoción más Que también es importante que aprendamos a manejar Y que también es muy frecuente en ustedes, en los niños de su edad Bueno, esta emoción es la vergüenza Y bueno, la emoción de la vergüenza, chicos Esta emoción nos impide que podamos disfrutar de las cosas que están pasando en el momento ¿Cómo reaccionan los niños cuando tienen vergüenza? Bueno, pues por lo general se esconden Se esconden en algún lugar o detrás de mamá o de papá Evitando de esta manera a veces saludar Jugar con otros niños Invitar a alguien a ir a casa Bueno, muchísimas cosas Entonces, definitivamente dice su libro en la página 24 Que la vergüenza impide que tú te diviertas y que disfrutes el momento Así que vas a pensar Hoy vas a pensar ¿Qué cara pones tú cuando tienes vergüenza? ¿Y qué cara pones cuando ya no estás avergonzado? Vas a encontrarte dos cuadros en la página 24 Y te vas a dibujar Y finalmente en la página 24 Te vas a encontrar cuatro autobuses en la parte inferior Esta va a ser la última actividad La actividad 5 que vas a realizar este día Y en estos autobuses ¿Ya te diste cuenta que hay un espacio en blanco en el centro de cada autobús? Bueno, vamos a colocar Vamos a colocar cuatro acciones Que podrías llevar a cabo Para manejar tus emociones Bueno, yo tengo algunas por aquí Y una de las más importantes Acuérdense chicos Que es respirar Tu libro maneja algunas ideas también Por si quieres leerlas Están ahí mismo en la página 24 Pero una de las ideas podría ser respirar Platicar Sonreír Abrazar Tu libro también menciona Que patalear ¿Será que patalear puede ayudarnos un poquito A poder manejar esto de las emociones y los sentimientos? Yo creo que no ¿Crees que pudiera ser útil también ofender a una persona? Yo creo que no Así que chicos Yo necesito que ustedes lean Lean las opciones que les da su libro E identifiquen cuatro acciones que podemos emplear Para poder manejar O para poder controlar las emociones y los sentimientos Acuérdense Que los van a anotar en el centro del autobús Y vamos a recordarlos Porque la próxima clase Vamos a seguir hablando de ellos Así que chicos Hoy hablamos del manejo de sentimientos y emociones Hablamos de dos Que es una de las importantes La vergüenza Y la otra Que es el enojo La ira Que se transforma en un berrinche ¿Sale? Y también hablamos de cuatro situaciones O cuatro acciones Que podemos llevar a la práctica Para el manejo de emociones y sentimientos Chicos ¿Ok? Bueno chicos Pues cuídense mucho Acuérdense de enviarme sus actividades a tiempo Tienen hasta el día viernes para entregarlas Y bueno Nos vemos la próxima semana En otra clase más De su materia de inteligencia emocional